Música Hola chicas, estoy aquí de nuevo, esta es mi entrada para el concurso de Viajando con Paprika Bueno, esta vez me miran, no traigo maquillaje y pues tengo que empezar desde el principio Y lo primero que voy a usar es de L'Oreal Paris, empiezo por Left Eye, que es este Música 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 Moi a peinar y un ojo y para seguir con el otro ojo, ok Las miren un ratito, bye Pueden ver He usado tonos bajos, ya que usaban, ellas usaban en esa época tonos super bajos Y mi peinado Como puedes ver Ahí le trate a ver si me puede hacer bien una florecita por aquí y simple y aquí está mi look así y aquí está mi amor ¡Suscríbete! 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 Y bueno Espero que les guste mi look Ya este es el final Angelita espero que te guste Y suerte a todas Y Un beso enorme Y como te dije lo prometido seuda Y aquí enfermo pero me tienes Haciendo el video I'm just a fool A fool in love With you Earth angel Earth angel The one I adore Love you forever And evermore I'm just a fool A fool in love With you I'm just a fool I fell for you And I knew The vision Of your love Loveliness I hope And I pray That someday I'll be the vision Of your happiness 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 To be continued To be continued To be continued To be continued To be continued